Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Lethal Crisis donde hoy os enseñaré un truco para tener chocolate infinito o para comer chocolate pero sin que se gaste Suena raro pero bueno, ahora os lo explico Y bueno, vamos allá con este truco tan extraño pero con una explicación muy sencilla Lo primero es que necesitamos una tableta de chocolate de 6x4 es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 1, 2, 3, 4 Y debemos de hacer el primer corte que será 2 onzas pues desde la segunda onza hasta aquí la tercera Así, así que vamos allá Y con el primer corte ya hecho debemos cortar esta línea es decir, del lado más largo este es el lado corto pues del lado más largo debemos cortar esta línea Y con estos cortes hechos ya solo nos quedará el último que será cortar esta sola onza es decir, por aquí Y listo, ya tenemos todo preparado Y aquí, bueno, veis que está la tableta entera pero ahora fijaos vamos a quitar esta onza que está sola y esta línea Y ahora vamos a mover esto hacia aquí Y ahora vamos a colocar esta línea aquí Y fijaos, tenemos aquí una onza pero es que 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, 2, 3, 4 La tableta sigue siendo el mismo tamaño sin embargo tenemos aquí esta onza de chocolate Y la pregunta es ¿Esto de dónde ha salido? ¿Cómo es que podemos tener aquí una onza de chocolate pero que la tableta siga siendo igual? Pues bueno la solución, la explicación es muy fácil Fijaos, ya tenemos la tableta veis que es la tableta trucada porque tengo aquí la otra onza pero ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo es que podemos tener una onza de más y que la tableta sea igual de tamaño? Pues la solución la explicación es tan fácil como fijarse el tamaño de las onzas Fijaos en las onzas de esta línea son bastante más pequeñas que las de este lado o este Fijaos, sobre todo esta es en la que más se nota Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que hemos quitado un poco de esto un poco de esto un poco de esto y un poco de esta y con eso que hemos ido quitando con los cortes se ha formado esta otra onza pero ya veis que la única explicación es esto el menor tamaño de las onzas de esta línea así que nada una vez que sabéis hacer esto ya podéis dejar impresionados a cualquiera con este truco y además comeros alguna otra onza de chocolate como esta que me voy a comer yo ahora Así que lo dicho para los amantes del chocolate seguro que os ha encantado este truco porque os va a venir de perlas y nada os dejo con Lethal Mystery para los mejores vídeos de miedo y de terror con mi canal de gameplays Grif Station y después con mis redes sociales y hasta la próxima amigos Y bueno amigos introduzco esta toma al final del vídeo así de forma rápida para recomendaros un canal que se llama Wizzube que es un colega mío por eso lo recomiendo porque bueno yo veo sus vídeos y no tiene que ver con los míos él hace vlogs tops graciosos pero bueno está genial su canal así que nada sin duda os recomiendo que os paséis a ver sus vídeos y le comentéis que venís desde mi canal para que sepa que soy suscriptores de Lethal Crisis también y os recuerdo que sigue en marcha el sorteo del quadcoptero del minidron así que os dejo por aquí el link a ese vídeo y no esperéis más para participar que se acaban los días ahora sí hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!